Ya estamos de regreso aquí en casa, gracias por continuar con nosotros aquí en la programación de Capital 21. Esperemos que esté ya desayunando en compañía con nosotros y bueno, pues vámonos en formación relevante de las artes y las culturas. Oye, Nery, tú decías, bueno, comentamos hace un rato de la biblioteca Fray Bartolomé de esta obra de Ogorman. Así es. Que inició, tú me comentabas que inició también muy jovencito. Muy jovencito, a los 20 años pintó este paisaje, este mural ahí de la biblioteca, por ejemplo, por mencionar algunos solamente. Por mencionar algunos. Bueno, pues siguiendo con estos jóvenes, yo creo que la edad es a los 20, 18, cuando inician, que dicen, pues por aquí yo me voy. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Alex? Antes no había tantos vicios. Exacto. Ahorita nos los pasamos todo el día en TikTok, imagínense. Te la pasas. Bueno, ¿por qué le digo de esto y por qué te lo comento? Porque, mira, Manuel Felguerés, este es también un artista plástico de aquí, de la Ciudad de México. Él nació, bueno, a los 21 años, él inició su trabajo por las artes. A los 19 años, durante su primer viaje en Europa, dijo, de aquí soy y dijo, la vocación profunda que tengo es por esto de las artes. Entonces, él, a sus 21 años, después de su segundo viaje en Europa, donde estudió con el francés de origen ruso, Ossip Sadkine, en la Academia de la Grande Chaumire. Bueno, pues a los 21 años, él empezó a hacer su primera exposición aquí en México en 1958. Fue cuando tuvo su primera exposición aquí de artes plásticas. ¿Por qué se lo comento? Bueno, pues él, sabemos que Manuel Felguerés, lamentablemente, murió el 7 de junio del 2020. De hecho, fue, este, hubo unas palabras por parte de José Alfonso Suárez del Real que él en su entonces era el exsecretario, ahora es exsecretario de Cultura, ahora es secretario de Gobernación. Bueno, pues le dio el pésame a la familia. ¿Por qué le hablo de esto? Bueno, pues porque fíjate que en el Museo Nacional de la Estampa, allá se está llevando un homenaje a este artista y está conformada por más de 60 artistas plásticos allá en el Museo de Arte Moderno. Y precisamente vamos a hablar con Ana Carolina Abad, ella es curadora del Museo Nacional de la Estampa, y Carlos Molina, curador del Museo de Arte Moderno. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en casa después de esta biografía de Manuel Felguerés. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, Ale. Buen día, al contrario. Oigan, pues, iniciemos con las damas, seleccionando caballerosos. Ana, cuéntanos, por favor, de esta muestra gráfica y abstracción, ¿de qué trata? ¿Cuántas piezas van a estar? ¿Cómo fue que decidieron ponerlas en exposición? Y creo que es de manera virtual. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues, a partir de la muerte de Felguerés este año, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de la Estampa y el Museo de Arte Moderno, decidieron hacer un homenaje a Manuel Felguerés y nosotros hicimos una exposición colaborativa, pero es una exposición virtual. No es presencial ni en el museo ni en ninguno de los dos museos, pero es virtual y es permanente. Está formada por tres núcleos que hemos ido lanzando cada sábado. El próximo sábado, que sería el cumpleaños de Manuel Felguerés, se estrenará el último núcleo y, pues, es un recorrido cronológico a través de las exploraciones de nuevas figuraciones y la abstracción que se hicieron desde la primera mitad del siglo XX con gente como Tamayo, Matías Geritz, Hunter Gerso y pasando por el periodo de la generación que se llama La Ruptura, a la que perteneció Manuel Felguerés, junto con Vicente Rojo, Fernando García Ponce y muchos otros más, para terminar con los alumnos directos e indirectos de Felguerés, que es que artistas que siguieron explorando la abstracción. Pues, básicamente, ese es el resumen de la exposición. Estimado Carlos, nos comentaba hace un momentito, Ana, que la exposición está dividida en tres núcleos. Esto lo entendemos como etapas y, si es así, cuéntanos cuáles son los periodos y saber qué va a pasar después de que haya pasado ese periodo. ¿La exposición, entonces, la podemos recuperar completa al 100% o cómo es que funciona esto, Carlos? Claro que sí, por supuesto. Mira, los tres núcleos fundamentales que planteamos para presentarles a los especialistas, pero también al público en general, la obra abstracta de Manuel Felguerés sigue en una secuencia cronológica. En efecto, nos ubicamos en el antes y el después de Manuel Felguerés, pero se trata fundamentalmente de un homenaje, es decir, de realzar la figura y la influencia que Manuel Felguerés tuvo sobre sus contemporáneos y sobre generaciones posteriores. Porque Manuel Felguerés, además, fue un maestro, un docente. Hay muchos artistas de la misma época que él, pero también de décadas posteriores, que lo reconocen como alguien que les mostró grandes cosas. Y en los tres núcleos que planteamos, estábamos inicialmente preocupados porque toda la exposición es abstracta, es decir, no tiene esa peculiaridad de muchos cuadros que de inmediato descubres que hay una historia o que reconoces alguna escena. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo le hacemos para que todos estos cuadros, todas estas gráficas, estampas que son abstractas, resulten atractivas? Y lo que hicimos fue ubicarlos así, entre sus amigos, entre sus discípulos y en tres distintos momentos de su formación. Los 18 museos de la red del INVAL están involucrados en un amplio y complejo homenaje a Manuel Felguerés y una de las cosas que nos enseñó la pandemia son nuevos formatos. Y esta es la primera de las exposiciones en conjunto que vamos a hacer al Museo Nacional de la Estampa, el Museo de Arte Moderno, y que, pues, aprendimos de la pandemia que colaboramos muy bien, entonces deberíamos hacerlo más seguido. Y esta es la primera de las muestras que pueden ver y seguirá ahí en la plataforma Flickr, una vez que ustedes la vean, la pueden recuperar en cualquier momento en el futuro. Y precisamente para que se den un quemón, Mineri, y ahí en casita, fíjate, como bien lo comentan en nuestros invitados, está conformada por más de 60 artistas, entre Carlos Mérida, Rufino Tamayo, Arnold Belkin, Goncher, Gerso, Sebastián, Gilberto Aceves, etcétera. Pero yo les quiero preguntar, Anita, ¿cómo fue la selección de estas piezas? Cada artista, pues, tiene lo suyo. ¿Cómo fue que seleccionaron, bueno, esta de este artista? Esta del otro. Bueno, para empezar, trabajamos con el acervo del Museo Nacional de la Estampa, es decir, con la obra que ya pertenece al acervo, que es todo gráfica, que es grabado, estampa, litografías, grabado en madera, mixografías, son muchas técnicas que están en la colección. Y hicimos una revisión, justamente, de cuál era la obra abstracta de estos artistas. Muchos de ellos siguieron haciendo cosas figurativas, como lo que mencionaba Carlos, donde se distinguen las formas o la historia que cuentan, pero también muchos ya empezaron a explorar con la abstracción o formas distintas de representar las figuras. Entonces, ese fue el criterio para elegir la obra, que fuera abstracta. Y ya después empezamos a hacer asociaciones para elegir como el orden, asociaciones como de las mismas figuras, que algunas formas geométricas y los colores. Y además, resaltamos las técnicas, como la experiencia y, no sé, como habilidad de los artistas para plasmar con las técnicas gráficas lo que querían plasmar. Ahora, estimado Carlos, ya para concluir la entrevista, muestra virtual, gráfica y abstracción homenaje a Manuel Felgueres. ¿En dónde la podemos ver? Sabemos que comenzó el 28 de noviembre pasado. ¿Hasta cuándo la podemos ver? ¿Y a través de qué plataforma? Y también saber si tiene algún costo. Por supuesto, es como cualquier museo del INVAL, sin costo. Y es además virtual, entonces no había quien pagarle. Lo podemos ver en esta plataforma, a partir de la cual compartimos imágenes, y que se llama Flickr, pero también en las redes sociales del Museo Nacional de la Estampa y del Museo de Arte Moderno, ahí pueden encontrar los links, los vínculos para acceder a estos tres distintos momentos de nuestra exposición. Y efectivamente, el próximo sábado lanzamos, presentamos el tercero de los núcleos, la última parte de esta exposición, y estarán disponibles para todo el público indefinidamente. Perfecto, pues le agradezco mucho a Ana Carolina Abad, curadora del Museo Nacional de la Estampa, y Carlos Molina, curador del Museo de Arte Moderno, que nos hablaron en esta ocasión de la muestra gráfica y abstracción homenaje a Manuel Felgueres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenos días. A ustedes, gracias. Gracias, igualmente.